¡Suscríbete! Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4RD Noticias. Gracias por siempre acompañarnos de inmediato. Las principales informaciones trabajadas hasta este momento. Asciende a 29.764 al número de casos confirmados de COVID-19 en República Dominicana. Implementan programa Mamá Canguro en hospitales Juan Pina y Taiwán. En los días en que hubo fallecimiento, alcanzaron una media de 6.6 durante el mes de marzo. Fallecimientos por COVID-19 en el país descienden en el mes de mayo. Dos nuevos hospitales se integran al sistema de gestión de citas médicas. Lanzan la iniciativa Aceleración 2030 MIPIMES para hacer frente a los efectos de la COVID-19. Instituciones inician proyectos de formación para mujeres privadas de libertad. Angelis Suárez con ustedes. Amigos, en el boletín 99 de Salud Pública fueron reportados 623 casos nuevos de COVID-19. Y la cifra de personas recuperadas por la enfermedad ascendió a 16.357. Así iniciamos. Se han procesado 138.698 pruebas, de las cuales en este boletín se incluyen 2.729 pruebas, con un total de casos confirmados por PCR de 29.764 casos. De ellos, 9.833 están en aislamiento domiciliario. El número de casos nuevos registrados en el día de ayer, 623 casos. El total de defunciones acumuladas, 712. Y en el día de ayer hubo 14 nuevos fallecimientos. El número de recuperados, 16.357, con un total de 12.695 casos activos. La tasa de letalidad continúa su descenso y se sitúa en 2.39%. Y la positividad, 19.23% en las últimas cuatro semanas. De igual forma, Salud Pública informó que en la unidad de cuidados intensivos hay 193 pacientes con coronavirus, de los cuales 96 están bajo ventilación mecánica. La situación hospitalaria, tenemos en el día de ayer al corte 872 personas bajo internamiento, lo que representa un 56% de la ocupación hospitalaria. El número de personas en unidad de cuidados intensivos, 193, representando el 22% de los 872 bajo hospitalización. Con relación al número de camas, el porciento es de 55.3% de las personas que están en unidades de cuidados intensivos, del total de 349 camas que están bajo monitoreo actualmente. Durante el mes de abril se reportó el mayor número de muertes por COVID-19 en el país, con 9.5 defunciones por día, mientras que en mayo esa cifra disminuyó significativamente. Contamos más. Durante el mes de marzo, el número de fallecidos fue de 6.6 por día, de un total de días de fallecimiento. Nos referimos a los fallecimientos. En los días en que hubo fallecimiento, alcanzaron una media de 6.6 durante el mes de marzo. El mes más trágico de las muertes por COVID-19 fue el mes de abril, que registró un total de 9.5 por día. Y en este mes de mayo, el mes de mayo fue de 6.2, bajando significativamente el número por día de fallecidos. Al mes de junio, con un total de 4.8 por día, el número de fallecidos, en un total de 24 días que llevamos de cómputos. Los operativos para controlar el COVID en las provincias continúan hoy en Jaina y el centro de la ciudad de San Cristóbal. Continuamos con el operativo en Jaina, municipio de la zona industrial e igualmente bajo Jaina y el centro de la ciudad de San Cristóbal, donde ya se inició esta mañana los operativos dirigidos a controlar el COVID-19 en la provincia. Y la plataforma Aurora MSP interactuó con 376.867 ciudadanos dominicanos y del exterior. Nosotros contamos más. Alcanzó los 376.867 interacciones con ciudadanos de la República Dominicana y del exterior, esencialmente de la diáspora dominicana. El número de asistencia médica remotas, 18.323, con un total de emergencias atendidas de 368. El Servicio Nacional de Salud anunció que dos nuevos hospitales se integran al sistema de gestión de citas médicas con el objetivo de ofrecer mayor agilidad en los servicios y reducir costos en los usuarios de los centros hospitalarios de la red única pública. En lo adelante, a través del asterisco 753, los usuarios podrán agendar sus citas en los centros de salud Ricardo Limardo de Puerto Plata y Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Con la integración del Ricardo Limardo de Puerto Plata y Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo, suman cinco los establecimientos de salud que ejecutan esta estrategia. 36 nuevas camas fueron agregadas al sistema hospitalario para atender a pacientes con COVID-19. Con relación al número de camas, el porciento es de 55.3% de las personas que están en unidades de cuidados intensivos del total de 349 camas que están bajo monitoreo actualmente. Informamos la incorporación del hospital Juan Antonio Musa con 36 camas adicionales. Igualmente se han modificado algunas de las camas disponibles en algunos hospitales del Gran Santo Domingo, en Santiago y otras provincias. Ahora veamos un panorama del comportamiento del coronavirus en todo el mundo. En el mundo hay 9.641.472 personas contagiadas por COVID-19 y 489.990 han fallecido por la misma causa. Estados Unidos tiene 2.424.054 casos de coronavirus y 126.000 decesos. En Rusia hay 619.936 infectados y 8.770 muertes. India tiene 490.401 enfermos y la cifra de fallecidos aumentó a 15.301. Mientras que en Reino Unido el número de contagiados ascendió a 309.456 con 43.314 decesos. Brasil, el segundo país en el mundo y el número uno en América Latina con más casos de coronavirus, tiene 1.228.114 enfermos y los fallecidos son 54.971. En Perú hay 268.602 contagiados y 8.761 decesos. Chile es el tercer país de Latinoamérica con más casos, con 259.064 contagiados y 4.903 fallecidos, seguido de México que registra 202.951 casos y 25.060 decesos. Colombia tiene 77.303 enfermos por coronavirus y el número de defunciones es de 2.611. En otro orden, el presidente Danilo Medina designó a Nadine Miguel Bessi viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La designación está contenida en el decreto 233-20, dado a conocer por el portavoz del gobierno y director general de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, a través de su cuenta de la red social Twitter. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron la iniciativa Aceleración 2030 MIPIMES, con el objetivo de identificar experiencias e historias exitosas que hayan desarrollado las MIPIMES para mitigar los efectos de la COVID-19. Para participar, los interesados deben presentar las soluciones que han implementado en sus negocios, en las categorías Salud y Seguridad Ocupacional, Medios de Pago Ágiles y Logística y Cadenas de Distribución. Las mejores iniciativas serán difundidas en toda la región del Caribe y Latinoamérica. La Dirección General de Aduanas y la Asociación Dominicana de Exportadores suscribieron un acuerdo de colaboración que viene a reforzar el apoyo mutuo desarrollado en los cuatro años recientes en el contexto de la alianza público-privada. El convenio se enfoca en agilizar y simplificar las exportaciones, combinando con la gestión de los grupos de intereses que juegan un rol en la cadena logística internacional para reducir procesos, tiempos y costos operativos en esta transacción comercial. El acuerdo prevé que ambas entidades colaboren en la programación y la ejecución de las iniciativas innovadoras que favorezcan al comercio internacional, fragilizar la salida de las exportaciones y lograr una mayor competitividad. Asimismo, ofrecer a los actores que participen en operaciones de comercio exterior la asistencia técnica necesaria ante cualquier requerimiento. Amigos, la Procuraduría General de la República dejó iniciado un proyecto de capacitación dirigido a las mujeres que guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación del modelo de gestión penitenciaria como parte de esto de los programas de rehabilitación y reinserción social para cuando tengan su libertad puedan reinsertarse al mercado laboral. Contamos más. El componente fundamental del nuevo modelo implementado era el de la reinserción social, aspecto en el que el presente proyecto adquiere relevancia, pues se constituyen en un elemento innovador que desarrolla acciones dirigidas hacia la reinserción de una población mayormente vulnerable, esto es las mujeres privadas de libertad. Pero la idea de este proyecto, de este plan de humanización, no es solamente acabar con el asignamiento. La prioridad incluso es el programa de reinserción de los privados de libertad. Pero para hacer posible esos programas de reinserción es necesario crear la infraestructura que permita impartir esos programas, que permita que todos esos protocolos que hemos creado, todo lo que hemos diseñado, pues bien, pueda ser ejecutado. Ahí lo escucharon. Ahora recordemos las cifras de personas contagiadas por COVID-19 a nivel internacional. En el mundo hay 9.641.472 personas contagiadas por COVID-19 y 489.990 han fallecido por la misma causa. Estados Unidos tiene 2.424.054 casos de coronavirus y 126.000 decesos. En Rusia hay 619.936 infectados y 8.770 muertes. India tiene 490.401 enfermos y la cifra de fallecidos aumentó a 15.301. Mientras que en Reino Unido el número de contagiados ascendió a 309.456 con 43.314 decesos. Brasil, el segundo país en el mundo y el número uno en América Latina con más casos de coronavirus, tiene 1.228.114 enfermos y los fallecidos son 54.971. En Perú hay 268.602 contagiados y 8.761 decesos. Chile es el tercer país de Latinoamérica con más casos, con 259.064 contagiados y 4.903 fallecidos, seguido de México que registra 202.951 casos y 25.060 decesos. Colombia tiene 77.303 enfermos por coronavirus y el número de defunciones es de 2.611. En el plano local, las medidas de distanciamiento social se mantienen vigentes para prevenir la propagación del virus. Las autoridades reiteran el llamado a seguir estrictamente las recomendaciones. Se mantiene el toque de queda a nivel nacional e igualmente las medidas de distanciamiento físico son fundamentales, sobre todo en lugares de aglomeración de personas, en el espacio público, en los lugares de expendio de bienes y servicios como supermercados, colmados, etcétera, e igualmente mantener las medidas de higiene física con lavado frecuente de las manos, con agua y jabón abundante en todas las circunstancias. Al salir de la casa, durante un tiempo suficiente en la casa e igualmente en las calles. De manera pues que todas las medidas de higiene siguen teniendo la misma vigencia. Ahí lo escucharon. En otro orden, este domingo se conmemora el bicentenario del nacimiento de la heroína independentista Rosa Duarte y Díez. Nacida el 28 de junio de 1820, la hermana del Patricio Juan Pablo Duarte tuvo una destacada participación en la Trinitaria y la dramática Sociedades Creadas para Contribuir con la Independencia Nacional. Rosa Duarte y Díez nació en Santo Domingo en el barrio de Santa Bárbara, el 28 de junio de 1820. Era hija del comerciante español Juan José Duarte y la dama dominicana Manuela Díez, hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte. Colaboró con el Patricio a la causa libertadora apoyando las actividades de los trinitarios y de la sociedad la filantrópica. Junto a sus amigas participó en las obras teatrales que presentaban en el edificio de la cárcel vieja, frutuado en el Palacio de Borjellá frente al Parque Colón, desde las que se creaba conciencia sobre la causa independentista. Un año después de proclamada la república, sufrió la persecución política del gobierno del presidente Pedro Santana y luego expulsada del territorio nacional con su familia, por lo que se fueron a vivir a Venezuela, abandonando así a su prometido Tomás de la Concha, quien fue fusilado en 1855 junto a Antonio Dubergé. Muerto su hermano Juan Pablo Duarte en 1876, quiso regresar al país. En 1883, el estado dominicano ofreció facilidades para el retorno de la familia, pero su hermano Manuel se negó a regresar a la tierra de la que habían sido expulsados, lo que obligó a Rosa a permanecer en Venezuela. Escribió unos apuntes para la historia de la isla de Santo Domingo y apuntes para la biografía del general Juan Pablo Duarte, aportes de incalculable valor para nuestro país, ya que a través de esos documentos se han podido conocer los detalles de aquellos años de conspiración y de trabajo por la libertad de la patria y por la emoción con que la autora habla de su hermano. Destaca en ese diario que durante la lucha para crear la república, el padre Gaspar Hernández, párroco de la iglesia de San Carlos, enseñaba filosofía a los jóvenes y a Juan Pablo Duarte idiomas. Rosa Duarte I. 10 falleció en Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 1888. En su honor, llevan su nombre varias calles de Santo Domingo, la línea 2 del metro de Santo Domingo y muchos centros educativos diseminados en todo el país. En la conmemoración del 200 aniversario de su natalicio, la recordamos por ser una mujer de nuestra independencia y gracias a sus apuntes tenemos referencia de nuestra historia. ¡Glor por siempre! Es así como despedimos esta emisión de 4R de Noticias. Gracias infinitas por acompañarnos. Zuleima García en lenguas de señas. Ángel y Suárez también les comunican. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina